¿Les puedo rogar una canción? ¿Sí? Ok Se esconde La delata su belleza Y me pregunto ¿Qué pasaría si yo Te canto esta canción? Te digo lo que siento Hermoso, hermosísimo Ay, se trabó, se trabó, se trabó, se trabó, se trabó, se trabó ¿Qué pasó? ¿Se trabó, se trabó, se trabó? ¿Qué pasó? Espera, espera, ¿qué pasó? No, 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 no ¿Pero no sigues escuchando? Sí, pero se colgaron Hola Ok Se trabó la imagen, ok Bueno, ¿nos quieren dejar tu usuario de Instagram? Gracias por ver el video